... Presuntamente han venido a la presentación de un libro, pero no es verdad. Han venido a algo más que un libro, a un troque de emociones, de sentimientos, de ideas sobre todo de personas que saben y que pueden aportar al mundo del conocimiento, de la sociedad y de la empresa, algo que se necesita mucho más en estos días, el de la responsabilidad, el de la lucidez, el de la creatividad, el de las ideas. Y eso no cuesta dinero, por mucho que llevamos en un mundo donde todo se mueve por el libro tal, no todo se necesita y necesita hacerse con dinero, todo lo contrario. La creatividad no cuesta, simplemente se tiene el talento o no. Y todos estos autores que están aquí han manifestado en este libro, Gestionar sin dinero, que voy a confesarles que realmente no empezó llamándose así el libro. Tuvimos un pequeño debate y al final acabamos llamando Gestionar sin dinero, pero empezó llamándose Gestionar sin liquidez, porque realmente esta sociedad hoy en día es reconocida porque estamos viviendo sin liquidez. La liquidez que nos impide hacer muchos proyectos vitales, empresariales y sobre todo sociales. Luego algún otro autor dijo que por qué no Gestionar sin pasta, pero realmente fueron un poco atrevidos y no sabíamos si al público le iba a gustar o no. Y al final llegamos a un górum, porque eso se trata de hablar con los autores, cuando una editorial pone en marcha un libro y un libro tan bonito como este, y decidimos que era Gestionar sin dinero. El título es probablemente provocador, pero además, si vamos repasando la nómina de autores, bueno, la tienen en la solapa, así que les animo ya directamente a comprar el libro y así encuentran toda la nómina de autores en la solapa y podemos seguir el acto. Pero en la nómina de autores uno empieza a repasar los currículos y ve y dice, bueno, gente ligada a fundaciones, catedráticos de universidad, doctores de diferentes ramas, etcétera, etcétera. Y uno puede tener la percepción y dice, bueno, son expertos, sí, saben mucho, sí, pero a mí me gustaría verles en el día a día de mi empresa, de mi organización, cuando tengo todo el agua, es decir, el agua al cuello, utilizar otras partes de la anatomía masculina o femenina, en el día a día, y me gustaría verles gestionar sin dinero. Pero sin embargo, si empezamos a profundizar en el currículum de cada uno y en la experiencia de cada uno de los autores, nos encontramos que no solamente son expertos, sino que además han puesto en marcha fundaciones, empresas, han estado en el día a día, han estado con ese agua al cuello y lo han superado, son casos de éxito en algunos casos. Con lo cual, yo creo que el libro... ¿Qué os sugiere gestionar sin dinero? Como pregunta. Posiblemente sensaciones, digamos, encontradas, ¿no? Estos que nos van a gestionar sin dinero. Un poco de incredulidad, no sé si de simpatía, quizá curiosidad, ¿no? Bueno, pues de eso va el libro. Va de curiosidad, curiosidad por el futuro, que también se puede afrontar con simpatía, con el estímulo de lo nuevo y con el estímulo del futuro. Con esta idea nos sentamos hace poco más de un año, trece autores, en donde elegimos este tema. Entre otros, había otras opciones, pensando de qué podría ser útil hablar o escribir, pero sobre todo hablar, porque el objetivo es debatir, no invertirlos, como ya habéis escuchado, desde distintos ángulos, de manera que inspirara un poquito a abrir nuevos caminos en momentos como los que habría dentro de un año. Pues yo creo que el título, vosotros diréis si es o no oportuno, ahí está. Lo hemos planteado como, desde el principio, como un trabajo colaborativo. Yo creo que es importante el qué, es importante el tema, y es importante situarlo entre uno de los contenidos que tienen perspectivas de futuro. La sociedad del futuro será una sociedad con menos dinero. Si vemos la importancia del envejecimiento y cómo evoluciona toda la problemática de las pensiones, tenemos que reinventarnos, no nos queda otra, ¿no? Uno de los caminos es el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es un trabajo en donde hay infinitos ejemplos, uno de ellos, por ejemplo, el libro. Cada uno desde nuestro ángulo, en torno a una idea común, hemos aportado reflexiones, reflexiones que no son necesariamente ni directamente relacionadas con el mundo de la empresa. Justo por eso, porque la empresa muchas veces vive, como nos ocurre a cualquiera de nosotros, cerrada en su mundo, cerrada en su burbuja. Lo que queremos desde aquí es lanzar preguntas, que no respuestas, preguntas a la empresa desde distintos ángulos. Y, en segundo lugar, porque el dinero hay que buscarlo. Y, naturalmente, lo que yo he pretendido aportar en este libro, como experiencia larga de gestión de empresas, ha sido decir, oiga, no me parece desapercibido, tanto si es empresario, tanto si está en el PAB y quiere salir por su cuenta y tiene una idea, tanto si está todavía sin cerrar y puede cerrar porque no tiene la financiación, que tanto se dice dinero por más decretos. Vamos a ver, mire usted de dónde va a venir también. ¿Qué usted le va a decir? ¿Qué es cuando vaya a pedir dinero? Banco o entidad financiera, lo primero que le va a hacer es que le sale, para saber, si sale usted, ¿con cuánto mínimo de dinero podría gestionar la idea que usted ha tenido? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo? Quiere decir que, si los expertos traen un aportador de recursos, si los expertos les convencen, le va a ganar el crédito. En este momento, me consta lo que parezca, me dice que, más que no haber dinero para crédito, no hay peticiones de dinero que tengan una justificación, si hay ideas, si hay ganas de trabajar, si hay fórmulas, si está dispuesto, pero, ¿qué es lo que busca el dinero? Eso lo va a devolver. ¿Cuál es la primera mala impresión? Si usted dice que para hacer una cosa que se podría hacer con 4, necesita 7, yo refiero de que usted tenga capacidad para devolver. Porque no nos hemos molestado ni un solo segundo, estamos repartiendo pobreza en vez de generar riqueza. Y cuando se genera riqueza, siempre se gana dinero. El problema es que, como llevábamos unas décadas de crecimiento, nos hemos dedicado, como dice nuestro buen amigo de Sarvaquiano, la marca España, de que llevamos muchos años de botellón, nos toca recoger los cajos. Es que es verdad. Lo que tenemos que reconocer es cómo nos hemos comportado. Yo simplemente dejar dos aspectos que a mí me han quedado y me han servido. El primero es que, curiosamente, la abundancia anestesia al ser humano. Y la escasez es lo que obliga. Hoy lo decía Lorenz Amor, es más fácil hoy en día salir adelante en estos momentos creando una actividad, pero lo de crear una empresa suena muy duro, pero creando una actividad que buscar un nuevo puesto de trabajo. Y eso es porque las épocas de escasez sacan lo mejor de nosotros mismos, contrario a lo que la lógica puede poner encima de la mesa. Y, en segundo lugar, tenemos una actividad de las empresas muy fuerte, tremenda, que golpea a los hogares, pero al mismo tiempo los hogares han demostrado una increíble capacidad de respuesta a la crisis. Si España, en estos momentos, con la falta de liquidez, la falta de dinero y los 6 millones de desempleados, no está en llamas, es fundamentalmente porque hay otro tipo de economía que no está pendiente con tanta fuerza de dinero. Ahora, yo no lo digo así como una cosa para ensalzar a los hogares, lo digo para que tengamos un poco de cuidado cuando estamos pensando cómo salir de la crisis, porque en algunos casos las medidas que se están proponiendo son simples transferencias de costes. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Cuando no hay dinero, cuando no hay dinero, para empezar, que tampoco lo he dicho antes, una de las recetas mejores es salgase usted del sitio donde no haya dinero y váyase a otro. Enigre. Enigre. Busque otros lugares para sus desarrollos empresariales. Si aquí las cosas están mal, lo siento mucho, una de las primeras cosas que hay que hacer es pensar, vale, me aguanto y vuelvo a ser como los de los años 60. Hay que pensar en fuera y no sobre en de otros. Porque el mundo es muy grande y cada vez todos estaremos más fuera. Aquí nos han venido 5 millones de fuera y nosotros tenemos que estar pensando en que otros son capaces de venir y nosotros también tenemos que ser capaces de irnos como entidades, o sea, como empresas, como ONGs y como trabajadores. No, que gestionéis cada uno como consideréis de la forma más humana posible, porque yo creo que soy un poco pesada, pero siempre creo que hay que reconectar y hay que volver a la esencia, que es la que nos hace ser a todos mejores y lo que nos hace empujar el mismo y tal, como tantas han dicho, que a través del conocimiento que generamos con estos libros, da igual el formato que sea papel o las nuevas tecnologías con el libro, que os acerquéis al conocimiento, porque a través de lo que todos nuestros autores expresan y lo que vosotros leéis vamos a ser mucho mejores y de eso se trata. Así que, sed buenos lectores, sed buenos ciudadanos y disfrutad de todo lo que tenéis en la vida, que tenemos mucho, con todo lo que está cayendo y ofrecéis un fuerte aplauso por estar aquí, compartiendo esta tarde con nosotros. Gracias por ver el video.